Una persona que asesina a tres o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato, y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona dicho crimen, eso, eso lo convierte en una persona catalogada como asesino en serie. Y el día de hoy te compartiré algunas de las frases más perturbadoras que han salido de la boca de estas personas. Aileen Wurnos Nacida en Michigan, Estados Unidos, y catalogada como una asesina en serie por admitir haber matado a siete hombres en incidentes separados. Aileen fue condenada a muerte en 1992, y posteriormente, ejecutada por inyección letal por el estado de Florida diez años después de su arresto y juicio posterior. Para mí este mundo está lleno de mal. Mi mal solo salió debido a las circunstancias de lo que yo estaba haciendo. Edmund Kemper Nacido en California, Estados Unidos, y con tan solo 15 años de edad, asesinó despiadadamente a sus abuelos. Lamentablemente, ese era solo el comienzo de una cadena de ocho asesinatos más, entre ellos, su propia madre, a quien asesinó con un martillo de zapatero mientras dormía, desmembrándola, colocando sus cuerdas vocales en el triturador de la cocina, comiendo parte de sus órganos, y durmiendo cuatro noches con el cuerpo en estado de putrefacción. Solo quería ver qué se sentía asesinar. Oyes el trueno, y jalas sus cabezas por el pelo, arrancando sus cabezas, sus cuerpos sentados ahí. Eso me excitaba. Peter Kurten Un asesino en serie alemán, mejor conocido como el vampiro de Düsseldorf. Kurten ganó la fama de vampiro al afirmar durante su juicio que había bebido la sangre de unas de sus víctimas. A los nueve años de edad, realiza sus primeros actos asesinos, ahogando a dos de sus amigos, mientras se bañaban en un río cerca de su hogar. Después de que me hayan cortado la cabeza, seré capaz de escuchar el sonido de mi sangre brotar de mi cuello. Ese sería el mejor placer para poner fin a todo placer. Richard Ramírez Un asesino en serie que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles, entre los años 1984 y 1985. Se afirma que la influencia de su primo marcó en gran medida su conducta asesina, pues el veterano condecorado de la guerra de Vietnam le enseñaba técnicas para asesinar con sigilo mismas que había aprendido en el ejército. Richard estuvo presente también cuando en 1973 su primo asesinó a sangre fría a su esposa con un disparo de escopeta, luego de una violenta discusión. Todos tenemos el poder de matar en nuestras manos, pero la mayoría de la gente tiene miedo a usarlo. Los que no tienen miedo, controlan la vida. Ted Bundy Nacido en Vermont, Estados Unidos, un asesino en serie quien confesó haber matado a 30 personas en 7 estados, entre 1974 y 1978. Sin embargo, los analistas estiman que el número de sus víctimas podrían rondar las 100 mujeres, muy lejos de las cifras oficiales de alrededor de 36. Fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Si aprendes lo necesario para matar, es como cambiar un neumático. La primera vez tienes cuidado. Para la trigésima vez. No recuerdas dónde dejaste la tuerca. Sientes el último respiro salir de su cuerpo. Lo estás mirando a los ojos. Una persona en esa situación es Dios. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. El Mundo de Cabeza.